Los efectivos no dudaron en entrar por una casa contigua Tuvo que ser evacuado de emergencia luego de ayudar Un efectivo salió seriamente afectado No le importó poner en peligro su vida Con tal de salvar a toda una familia Estaba patrullando por la avenida 12 de Octubre Mi zona de responsabilidad La central de Radio 105 me desplaza a la avenida Perú 436 Donde había posible incendio Al acercarnos a dicho inmueble por la avenida Perú Pudimos ver que había un gran grupo de personas Entre niños y adultos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¡Rápido! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡A la vuelta! ¡Vamos! ¡No vas! ¡No hay incendios! ¡A la vuelta! Entonces dirigimos a ese lugar En la parte de la avenida Perú No había un acceso a ese domicilio La misma gente nos ayudaba Decía que nos damos la vuelta Para poder ingresar por esa parte Nosotros lo primero que hicimos Es querer romper la puerta para poder ingresar Nos agenciamos de una comba y algunos objetos contundentes A fin de... empezamos a romper las lunas Tratando de abrir las puertas metálicas Pero no pudiendo lograr ese cometido Entonces en esos momentos también se hizo presente el personal de la comisaría Colegas de la comisaría de Barboncitos Al no poder ingresar por ahí Por el primer nivel Optamos por las casas colindantes Nos autorizó a ingresar La cual el colega, el compañero de la comisaría Ingresa primero Posteriormente ingresa el oficial Murillo Y el tercero ingresó yo Pues subimos de esas escaleras Hasta el tercer, cuarto nivel En la cual los tres nos encontramos nuevamente En el cuarto piso Nuevamente en el cuarto piso Crecé corriendo Hacia el cuarto piso Ahí Había un tragaluz donde fue un poco complicado cruzar Porque también teníamos que entrar por la parte de atrás Porque era bien grande, ¿no? Para poder saltar y llegar a las personas que estaban atrapadas Salto para llegar a la azotea donde estaban las personas atrapadas Pero eran aproximadamente ocho personas Entre niños, infantes Y bueno, una señora y una persona de edad, ¿no? De 80 años aproximadamente Que nos decían ayuda, ¿no? Que para ellos ya habíamos llegado nosotros Y ya estaba su salvación Los niños me decían Señor policía, señor policía No queremos morir Rescátenos Sáquenos Complicado era una persona adulto mayor Más o menos tenía 80 años, ¿no? Donde la persona Daba paso por paso Había una escalera Salí de la escalera Y comencé a los menores a sacar uno por uno El suficial estaba en el techo Pasaba a uno por uno a ellos Para que Les dé al brigadier Para que los ponga buen rescabo Hicimos un puente y pudimos sacar a las personas Entonces ellos Fue un poco dificultoso Para subirlo A la escalera Y luego Hacerlo descender Al Ponerlo a buen recaudo El momento Ya de salir Porque Ya no Ya no podíamos salir por el mismo lugar ¿No? Teníamos que salir por Del tercero y las escaleras Del tercero y primer piso por las escaleras También gracias a los bomberos que llegaron Y nos pedían Le pedían al técnico García que Que se agarren de él Para poder bajar Porque Tenía que hacer la salida rápida Por el humo El humo ya nos asfixiaba Por mucho tiempo que estaba en la azotea Sacando uno a uno A las personas ¿No? Inhalé Con óxido de carbón Que ya Yo no podía llegar a la puerta No sé cómo ya La visión se me dio Me decían García Tú sí puedes Eres un héroe García Tú puedes Tú puedes Que lo volvería a hacer Como hizo nuestro lema Esta se vi Y Y Lista morir Nos fuimos contentos de Hacer una buena labor ese día ¿No? ¿No? En el servicio Gracias.